Llegando marzo, una de las primeras tareas para la Cámara de Diputados será votar en sala uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno, la reforma tributaria. Y si bien se espera que supere su primera valla, será en el Senado, donde el desafío se anticipa más complejo. La Confederación de la Producción y del Comercio, según publicó la tercera, propuso subir de un 27 a un 28% el impuesto a las grandes empresas. Esto como alternativa al denominado impuesto a los superricos que impulsa el Ejecutivo. La idea reactivó el debate. Le encuentro un olorcito a sacarse el bulto una vez más a los superricos. Creo que es algo que no debiera prosperar. En el caso de hacerse un aumento de impuestos, es clave que estos no sean aquellos que afectan la inversión o el crecimiento. O sea, que no tenga que ver con los impuestos al fútbol, por ejemplo, a los patrimoniales o a los cambios tributarios que afecten la inversión. Según cálculos de Hacienda, el impuesto al patrimonio o superricos recaudaría cerca de 1.500 millones de dólares, una estimación que ha sido puesta en duda durante el debate legislativo. Pero, ¿cuánto recaudaría la alternativa de subir un punto el impuesto a las grandes empresas? Probablemente un punto, o sea, subirla de 27 a 28% la tasa de impuestos corporativos, podría generar una recaudación del orden de 600 millones de dólares anuales. Un punto más de impuestos en primera categoría recauda alrededor de unos 400, 450 millones de dólares. Números más, números menos. El gobierno mostró apertura a analizar nuevas propuestas. Entonces, lo primero, el nivel de recaudación, que en cualquier fórmula que se proponga se preserve. Y en segundo lugar, la progresividad, ¿no? Porque tenemos que lograr que esa recaudación se haga de manera justa y que tenga el mayor aporte en aquellos que tienen más. Para la semana del 6 de marzo está prevista la votación de la reforma tributaria en la Cámara Baja, el primer paso importante de un proyecto emblemático para la moneda. ¡Gracias!